Nicole Neumann la modelo Nicole Neumann indiana cubero Nicole Neumann revelaron la particular manera en la que Manu Ursera se hizo cargo de las hijas de Nicole Neumann el regalo millonario que Nicole Neumann habría recibido de sus suegros previo. A su boda con Manu Ursera salió a la luz la frase de Manu Ursera que habría desatado la pelea. Entre Nicole Neumann y su hija noticias el esoterismo oculto de Milley, anticipo del libro el loco Marie Claire Tenniscore, el boom del padel y el tenis ya marca tendencias de moda caras Nicole Neumann rompió el silencio y habló de la denuncia de Indiana Cubero, quieren destruirme parabrisas en solo 10 horas se agotó el Citroën Miami Bag y compartí. Esta nota Nicole Neumann decidió llamarse a silencio después de que trascendiera mediáticamente la denuncia de Indiana Cubero. A pesar de algunos mensajes que compartió en Instagram. La modelo no puede hacer mención a este mal momento pero sí habló con Anamá Ferreira. La top model reveló en Gossip. De NetTV, ¿cuál fue la contundente frase de Nicole Neumann sobre el conflicto? Solo quieren destruirme, fue lo que dijo Anamá. Luego, relató cuál es su impresión de la situación y lo que cree Nicole Neumann. Piensa que como ella se va a casar y está muy feliz con el casamiento del otro lado están haciendo eso para embarrarla, dijo Ferreira. Sobre la situación con Indiana Cubero y agregó, es un problema adolescente, que eso tiene que solucionarlo el padre, no. Poner una abogada que vaya a hablar de esta manera en televisión. En medio del escándalo, Nicole Neumann compartió una serie de mensajes que generaron curiosidad. En medio de este mal momento, tus palabras nunca son en balde, no se las lleva el viento, no son palabras vacías. Es lo que piensas, lo que sientes, lo que ves. Tú siempre vas con la verdad por delante, dice la primera placa que decidió subir a su Instagram. Luego, Nicole Neumann compartió otra reflexión. Cuando la gente no puede controlarte, tratan de controlar como la gente te ve. Fue la siguiente frase que decidió subir tras la polémica información que confirmaron en intrusos. Al M. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!